Por eso nosotros lo que buscamos es que el Parque Botánico sea defendido y consideramos un despropósito que la Municipalidad ofrezca para la venta un predio que es de todos, desapoderándonos de algo que nos pertenece a todos los paranaenses en un acto absolutamente lesivo a los intereses de la Ciudad de Paraná y a la vez algo que es agresivo a los derechos ambientales y sociales de todos los paranaenses. Nosotros entendemos que no es el lugar para poner a la empresa Ersa, pero queremos aclarar de entrada que estamos absolutamente de acuerdo con la decisión municipal de quitar de donde actualmente se encuentra en calle Churroarín este centro de operaciones, porque los vecinos de esa zona están viviendo un infierno. Nosotros no queremos que nuestros vecinos pasen por lo mismo y no queremos que se agreda el medio ambiente. Por eso sinceramente no entendemos cuál ha sido la razón que tuvo el Intendente para promover esta venta y por qué estas mismas cosas que nosotros como vecinos de a pie estamos diciendo, no eran dichos nuestros representantes que son los concejales. Sin embargo, no estamos contentos con que el proyecto pase a comisión. Este proyecto no debe salir de ninguna manera. No se trata de agregarle algunos cambios cosméticos para que después se termine haciendo en el mismo lugar una obra contaminante. Ya nos engañaron con el tema de las medidas mitigatorias en la estación transformadora de Ersa. Vayan a verla. Vayan a ver si es lo mismo lo que el estudio de impacto ambiental decía que iba a ser que lo que fue. Vayan a ver si sirven para algo las medidas mitigatorias que propusieron. Es una mentira. Nosotros no queremos volver a ser engañados. Por eso decimos que ese no es el lugar ni la zona de influencia del lugar. Por este motivo no solamente vamos a pedir que rechacen de plano la localización de Ersa en nuestra zona, sino que también le vamos a solicitar a los concejales que se realice una ordenanza para que sea declarada un área protegida natural. De ese modo vamos a preservar para todos los pernaenses este espacio y también nos vamos a preservar de las ideas peregrinas que a veces se le ocurren a nuestros gobernantes que no tienen en cuenta los intereses de todos y que no sabemos qué tipo de intereses sí tienen en cuenta.